Muy bien, pues buenos días y en primer lugar gracias por asistir a esta convocatoria que hemos hecho en la mañana de hoy en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos. En primer lugar lo que quiero es agradecer la presencia de las personas que han acudido en representación de la empresa IESA con quien hemos tenido la posibilidad de mantener este encuentro y del que evidentemente en la jornada de hoy vamos a dar cuenta. También por supuesto al representante del Centro Europeo de Empresas e Innovación y al Delegado Territorial. Bien, para la Junta de Castilla y León hoy es un día importante desde la perspectiva de que se materializa formalmente la llegada de una empresa que es referencia en su sector a la comunidad autónoma de Castilla y León y concretamente en la ciudad de Burgos. Estamos hablando de una iniciativa empresarial con miles de empleados en numerosos lugares de todo el mundo que recala en nuestra comunidad autónoma y que además está vinculada a uno de los sectores que como bien saben es uno de los sectores esenciales para el futuro de nuestra tierra, para el futuro de Castilla y León y por el cual desde la administración autonómica estamos dando importantes pasos para ser una referencia como es el de las nuevas tecnologías, el de la modernización, el de la digitalización, el de la tecnología en general. Por tanto va a ser una magnífica oportunidad la llegada de esta empresa a Castilla y León y concretamente a Burgos y va a ser una magnífica oportunidad también estamos convencidos para ellos por el importante capital humano que tenemos en esta tierra, que tenemos en Burgos, que tenemos en Castilla y León. Personas que salen de un sistema formativo, un sistema educativo que está entre los mejores de España que después se incorporan al sistema de formación en el ámbito de la formación profesional o de las universidades en los que contamos también con unos recursos magníficos y que generan un potencial humano yo creo que es de primera magnitud y de primera referencia. Por tanto yo creo que la capacidad de casar esta iniciativa empresarial con el importante capital humano perfectamente formado que tenemos en esta tierra va a ser un elemento importante. Quiero poner de manifiesto que en cuanto tuvimos conocimiento de la voluntad que estaba teniendo la empresa de poder buscar una ubicación en Castilla y León, las tramitaciones, los contactos, las reuniones han sido fluidas y desde la perspectiva de la Junta de Castilla y León hemos puesto a su disposición y lo pondremos en próximas fechas todas aquellas ayudas que tenemos para facilitar también la generación de empleo y especialmente el vinculado a este tipo de actividades. Como ejemplo efectivamente podría hablar de esos programas que tenemos para dar ayudas a aquellas empresas que desarrollan una formación y que luego se comprometen a hacer un porcentaje de contratación de esas personas a las que están formando o las ayudas económicas que damos a las universidades públicas a través de las fundaciones para el desarrollo por ejemplo de becas no laborales para luego generar personas perfectamente formadas que puedan desarrollar su proyecto laboral en la empresa. Y como eso pues cualquier otra iniciativa, cualquier otro tipo de ayudas en los que por supuesto estaremos encantados de colaborar. En definitiva y para ir concluyendo, desde Castilla y León queremos poner una alfombra roja a todas aquellas iniciativas empresariales que permitan generar empleo y oportunidades en nuestra tierra y que además lo hagan nutriéndose del gran talento, del gran potencial especialmente de personas jóvenes que tenemos en Castilla y León. Por tanto quiero aprovechar para darles ya nuestra más cordial bienvenida como castellanos y leoneses, como burgaleses, en lo que sin duda va a ser un proyecto yo creo que muy importante y muy interesante para la ciudad y para la comunidad autónoma de Castilla y León.